Hola, bienvenidas al nuevo video tutorial. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre aquellas habilidades y características que nos ayudarán a alcanzar el éxito en el camino de emprender un nuevo negocio o bien garantizar que nuestro negocio actual sea de calidad y continúe generando resultados en el tiempo. A veces nos enfocamos en llegar a la meta rápidamente y valoramos por sobre todo aspectos del negocio como el mercadeo, la comercialización o la creación de nuevos productos o servicios, pero perdemos la visión de que realmente el recurso más importante con el que cuenta una compañía, sin importar su tamaño, es el recurso humano, o sea, las personas que la componen. Todas las personas tenemos como parte de nuestra personalidad fortalezas y debilidades, características propias que es importante el reconocer para mejorar y sacarle provecho a los numerosos talentos que nos ayudarán a convertirnos en mujeres empresarias exitosas. Las personas emprendedoras suelen desarrollar capacidades únicas que les permiten llevar a cabo la retadora tarea de emprender. Esas habilidades las conocemos como características emprendedoras personales, que le permitirán alcanzar buenos resultados en la vida y también en los negocios. Vamos a entrar en detalle de cada una de ellas y para eso les pedimos que traten de interiorizarlas e identificarlas para poder analizar qué aspectos ya han fortalecido como emprendedoras y qué otros necesitan mejorar para lograr alcanzar sus objetivos. ¿Listas para aprender más de las características emprendedoras personales? ¡Vamos adelante! A continuación, vamos a entrar en detalles sobre cuáles son estas características emprendedoras personales y qué acciones pueden realizar ustedes como mujeres emprendedoras y empresarias para llevarlas a cabo. Les animamos a tomar un cuaderno y un lápiz debido a que por cada característica les presentaremos alguna pregunta para que ustedes mismas puedan evaluar en cuáles cuentan con fortalezas en cuáles consideran que pueden mejorar. Las nueve características emprendedoras personales que vamos a revisar son las siguientes. Iniciativa y búsqueda de oportunidades. Persistencia. Cumplir con los compromisos. Eficiencia y calidad. Correr riesgos calculados. Fijar metas. Planificación. Crear redes de apoyo y autoconfianza. Acompáñenme a comprender cada una de ellas y cómo pueden aplicarlas a su negocio y a su vida. Iniciativa y búsqueda de oportunidades. ¿Alguna vez ha escuchado alguna persona haciendo comentarios como, en este país no hay oportunidades? O, yo no tengo suerte, hay personas que tienen más suerte que yo. Estos comentarios se escuchan frecuentemente, en especial en situaciones como las que vivimos actualmente al enfrentar la pandemia de la COVID-19. Cuando estamos en una situación difícil, nos cuesta mucho ver las oportunidades que hay detrás de los retos y tener esta capacidad es clave para poder administrar un negocio de forma exitosa. Además, existen desigualdades de oportunidades y brechas de género que limitan el acceso a oportunidades laborales, educativas, entre otras. Esto requiere que nos preparemos y que por medio de herramientas como la capacitación que está recibiendo en esos video tutoriales, pueda adquirir el conocimiento para poder identificar y actuar ante una posible oportunidad. Tomemos de ejemplo la emergencia nacional generada por la COVID-19. Si bien usted, como mujer emprendedora, pudo haberse vendido en su lugar, hizo al contrario, y en este momento está sacándole provecho a las oportunidades que se abrieron para que pueda aprender a vender sus productos o servicios en línea. Para esto, también es importante tener iniciativa. Ha observado como a su alrededor hay gente que actúa sin que se lo pidan, que toma iniciativa y se atreve a hacer algo diferente. Por ejemplo, emprender un nuevo negocio, tomar un nuevo trabajo o estudiar algo distinto. Tener iniciativa significa dar ese empujón final y tomar acciones para lograr sus objetivos. Las oportunidades están ahí afuera, pero se requiere que las personas se atrevan a tomar riesgos, prepararse, concentrarse y sacar ventaja. A veces incluso podemos encontrar oportunidades al conectar y hablar con otras personas emprendedoras como nosotras, quienes por medio de contactos o por experiencia propia nos pueden referir con instituciones u organismos que nos pueden ayudar a dar ese empujón. Recuerden que no están solas. Procuren hacer contactos, solicitar ayuda y tomar la iniciativa para encontrar estas oportunidades. Persistencia. Recuerden todas aquellas veces en las que pensaron que no podían seguir, ya sea con su negocio, algún trabajo, una situación de salud o un sueño impersonal, y traten de enfocarse en la motivación que les permitió avanzar y piensen en cómo lograron salir de esa situación. La persistencia consiste en tener la capacidad de mantener una decisión firme de lograr algo e insistir cuantas veces sea necesario para alcanzar nuestras metas. Ustedes, como mujeres emprendedoras, posiblemente se vean identificadas con la característica de la persistencia, ya que a pesar de los muchos retos que se toman a la hora de aprender, ustedes están aquí aprendiendo y preparándose para impulsar su negocio. Recuerden que más que suerte, lo que se necesita para alcanzar el éxito es el esfuerzo y que no todo se puede lograr de la noche a la mañana. A veces sentimos miedo al fracaso y por eso no nos danzamos a seguir nuestros sueños. Y aunque no todo siempre salga como queremos, tenemos que encontrar esa fuerza interior que nos permite seguir avanzando. Esta fuerza se llama persistencia y como mujeres emprendedoras ya ustedes la llevan dentro. Nunca lo olviden. Cumplir con los compromisos Todos los días hacemos compromisos, ya sea con personas que conocemos, familiares, nuestra clientela o socios y socias comerciales. Cuando no cumplimos con nuestros compromisos, nos enfocamos en las consecuencias materiales negativas, como pérdidas económicas o conflictos con amistades. Pero hay un problema más serio que sucede cuando no cumplimos con algo. Y esto tiene que ver con nuestra autoconfianza, es decir, la confianza que tenemos en nosotras mismas. Y si yo no creo en mí misma, ¿cómo otras personas van a creer en mí? Por eso es muy importante recordar que los compromisos que hacemos con otras personas son, primero que nada, compromisos con nosotras mismas. Por ejemplo, si hacemos un compromiso con una clienta sobre la fecha en la que debemos entregarle un pedido de jaleas, es importante que cumplamos con esta entrega. De esta manera podemos generar una clientela más fiel, que tendrá más confianza en nosotras. Pero sobre todo, yo, como mujer emprendedora, me sentiré orgullosa de mí misma y satisfecha de cumplir con mi palabra. Y ese es uno de los mejores sentimientos que existen en el camino de emprender. Ya vimos las tres primeras características emprendedoras personales. Ahora es momento de ver hacia adentro, entrar en contacto con nuestras habilidades y evaluar qué tanto cumplimos con éxito las características que acabamos de describir. Para cada una de las siguientes preguntas, identifiquen y respondan colocando un número del 1 al 5, donde 1 significa estoy completamente en desacuerdo y 5 significa estoy completamente de acuerdo a cada uno de los siguientes enunciados. A. Siempre ando buscando nuevas cosas que necesitan hacerse. B. Hago lo que se necesita hacer sin que otras personas me lo pidan. C. Me gustan los desafíos y nuevas oportunidades. D. Cumplo con las promesas que hago. E. Cuando algo se interpone en lo que estoy tratando de hacer, persisto en mi objetivo. C. Ahora, si suman los puntos de sus respuestas, ¿cuál es el total que recibieron? C. Una persona con características emprendedoras personales muy bien desarrolladas, por lo general podría recibir un puntaje de 20 a 25 puntos al sumar estas respuestas. C. Si se sacaron menos puntos, no se preocupen. Estamos aquí para aprender y mejorar. C. Identifiquen bien qué áreas sienten que se desempeñan de mejor manera en su vida y en su negocio. C. Y procuren practicar y mejorar aquellas áreas en las que presentan debilidades. C. Poco a poco, con esfuerzo, perseverancia y con el apoyo de las instituciones, mediante programas sociales y servicios ajustados a las características y necesidades de las mujeres, lograrán desarrollar y ver los resultados que les traerá el desarrollo de estas características emprendedoras personales. C. Nos vemos en un rato en el siguiente videotutorial para repasar las próximas 6 características de emprendedoras personales. C. Nos vemos pronto y adelante.